El proyecto de zonas Wi-Fi para la gente ofrece conectividad gratuita a la comunidad. Me parece que es muy interesante y muy bonito que hagan estas obras para que todos tengamos acceso a una buena educación. Son puntos ubicados en espacios públicos como parques, plazas de mercado, terminales de transporte, incluso en sitios turísticos donde los ciudadanos pueden tener acceso a internet. Gracias a la red de Wi-Fi gratis, los puntos de acceso gratis, nosotros podemos acceder a nuestro trabajo porque muchos no tenemos el dinero para efectuar nuestro trabajo. Algunos niños tienen desde el colegio, les sirve mucho para investigar las tareas. Tengo la posibilidad de venir hasta acá a buscar cualquier información o lo que necesite con el Wi-Fi. Cuando yo ingresaba a la zona Wi-Fi tenía que responder una encuesta que de dónde era e incluso había publicidad que decía que si sabías que utilizando la zona Wi-Fi podría ser un emprendedor. Eso se vino a mi mente en el momento que yo dije, es el momento de hacer la publicidad necesaria y esto es lo que me va a llevar a mí a prolongar un poco más el tiempo acá, la gestadía. Yo utilizo la zona Wi-Fi para mi negocio, pero hay muchas posibilidades más para poder usarlo. Están los estudiantes porque en Quinto no hay biblioteca pública, siempre les dejan trabajo. Entonces a través de la zona Wi-Fi pueden conectarse, realizar sus tareas para que van a enviar una hoja de vida. Los que tienen un empleo necesitan también conectarse todo el tiempo a internet porque ahora con el boom de las redes sociales, la tecnología, tenemos que estar siempre en constante comunicación con el mundo. Cada punto Wi-Fi puede soportar en promedio a 200 personas navegando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La conectividad a internet es una herramienta muy buena ya que nos presta un servicio para, como dice su nombre, para conectarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Yo he logrado ver más de 20 o 30 personas por acá, en los sitios donde uno está. Ve uno 20 o 30 personas, como dicen, colgadas a la red, como decimos nosotros. Esperamos que a finalización de este gobierno se hayan recibido en las diferentes regiones de Colombia un poco más de 1.800 zonas Wi-Fi gratis para la gente, más de 600 municipios. Es decir, vamos a llegar casi al 60% de cobertura a nivel país con este importante programa. Actualmente, en el edificio Murillo Toro, en Bogotá, sede del Ministerio TIC, funciona el Centro de Monitoreo y Analítica de Wi-Fi, lugar en el que se vigila el funcionamiento en tiempo real de los puntos. Estar uno conectado a ese maravilloso mundo de la tecnología le cambia la vida a cualquier persona. Y eso es lo que hemos tratado de hacer a través de todos estos años, gracias a ese maravilloso equipo que tiene Mintic. Durante los últimos tres años, el Ministerio se comprometió a entregar 1.000 zonas Wi-Fi. En la actualidad, están funcionando 1.185.